continuamos esto es talento sin sonido que continuamos ahora con la parte artística los platos fuertes así mismo es un artista internacional con nosotros rottweiler punto un placer usted invitamos el programa como te digo bienvenido al patio qué tiempo tienes que viste bueno yo yo tengo aquí par de días yo vine hace como 44 de vacaciones a descansar o viene a hacer bueno yo vine a hacer música yo vine a hacer media tour porque tengo una ponente por ahí que me hizo un viraje con un tema tranquilo la de eso ahora vamos a conocer un poco sobre dónde estuvieron me dicen que tú eres de la victoria de la victoria preguntan preso no no preso como si yo soy de la calle cuarta representando en si el vertigo de allá así mismo es mi hermano vives en qué parte tú vio allá afuera yo vivo en washington high en diego qué tiempo tiene que te fuiste a washington bueno para allá para washington high en new york yo tengo ya bueno como quien dice toda mi vida porque yo viajo desde los nueve años a no no tú te creaste para allá prácticamente música cuando empezó la música a interesarte bueno la música empezó hace mucho ya tengo años de trayectoria bueno no pegado ni a nivel ya como están esta gente pero trabajando la música tengo mis 10 15 años 10 15 años y profesionalmente profesionalmente vamos a decir su 23 y cuál ha sido el desarrollo que tú ha visto de tantos años ya de trayectoria vamos a decir se logra de esto la música bueno mi historia un poquito como te digo yo siempre estaba puesto y también me quitaba no tú eres intermitente me quitaba y me ponía eso eso me afectó mucho pero ahora está puesto no estamos puesto puesto activo de dónde viene ese nombre rottweiler sabemos que es la raza de un perro muy fuerte alto eso dice mira lo que pasa es tú eres todo lo contrario es un rottweiler porque tú eres blanco eres flaquito ok yo lo digo por mi voz gruesa y también porque cuando el chamaquito a mí me gustaban los rottweiler y sigo diciendo la misma historia para que los cojan a cura que no me invitaban a cumpleaños porque yo mordía a los niños me está llegando la voz tuya si se parece a un rottweiler tú sabes que no yo hablo así por eso que me entiende cuando pusieron el tema o yo vi el vídeo de la figura que ella ya dije dime y me está copiando así mismo es mi hermano tema de promoción que tú estás trabajando podemos por ahí tiene un tema junto a pavo piri balacera háblame de ese tema bueno es una colaboración que ya tenía mucho tiempo tenía un año y medio guardado yo tengo temas yo tengo temas guardados que si yo empiezo a sacar ahora yo puedo durar un par de años vamos a hablar de esto que es lo que está en el mercado del aire dígame balacera cómo se dio esta colaboración junto a pavo piri cuánto se dio por ahí bueno la colaboración se dio vía un amigo mío y fue un movimiento ahí sí pero al final como te dije la colaboración se quedó guardada por un año y pico y ahora que viene la vine a ver cuánto tú le diste a pablo por la colaboración tranquilo que fue un negocio no claro que negocio pablo piri vive de la música entonces tu negocio tranquilo pero todo chévere apoyo el apoyo se siente bacano lo que pasa es que también como ya tú estás resaltando eso a mí me han multado sí hay mucho de los medios también que me deben promoción en cuarto y yo me pagaste pagaste y no te hicieron el trabajo sí como dj topo tú me entendí que te hizo líder vamos a decir yo tengo un tema que son y tuvo muy rápido entonces cuando yo saque ese tema yo hice una pequeña promoción para su media tour para acá que no lo hice entonces yo le estaba pagando par de gente y le pagué una promoción a él y par de post él tiró un post o dos pero la promoción no apareció simplemente no fue 350 dólares que al final pueden ser chingos mucho pero que yo le tengo que dar lo mismo a gente para eso tengo mi familia tú estás pagando un servicio si no te lo dan tú tienes que quejarte porque no te dieron el servicio eso es así es atención dj topo no estamos en eso de que escultando vaina yo le mandé a tirar con la persona a él la persona que me puso en contacto con él y él de que no que si en uno cuando yo vine la otra vez él estaba de que por europa de que no cuando cuando yo llegue vamos a bregar y bregaron eso no así no te bregaron a ti que que sientes tú cuando pasa ese tipo de cosa de tú lo que sí enviaste tu dinero una promoción y no se da la promoción mira yo estoy trabajando con el puré verdad con la gente me aprió estoy trabajando solo en un sentido eso todo es a cotilla mía eso se siente de pinga porque al final uno quiere tratar de echar adelante no está tratando de forzar si acepto para que una gente venga de que venderle sueños que le vendan los sueños lo que están pegados porque entonces lo que tiene indica el sonido le andan atrás le chupan todo y de gratis bararón me entiende entonces lo que quieren subir sin saber si pueden subir o no pueden subir cotorranos que tú tienes que dar tanto a no espérate el break que te vamos a dar a no que ahora no que pero si ya tú tienes tu sonido que hacen te caen como elicóptero por toda la verdad siente que es como un bloqueo siente como un bloqueo ahí sí eso siempre ha visto porque que si tú eres duro y tuve alguien más duro tú no lo vas a dejar de que coño y me va a quitar lo mío entonces te quieren pisar la manguera te quieren pisar la manguera ahí entran dos palabras dos palabras que el joseo y el bloqueo y le voy a decir la verdad por eso que el movimiento dominicano no crece porque al final se pueden apreciar pero tienen una demo por dentro tú sabes que el otro dice que quiere ser mejor que el otro y aunque el otro tenga su sonido aunque dicen que no tienen talento viene aquel que dice que tiene el talento y no lo están apoyando una vaina y al final se mata todo el mundo y nadie se quiere ver porque yo que veo y escucho música en inglés americana y de todos los lados por más que haya puede haber una riña pero cuando hacen una unión es un amor y una colaboración que es bacanísimo que el tema se va por todos lados me entiende pero aquí no porque aquí un ejemplo tú le pagas también a un a uno de los de que de los pioneros quien sea que esté sonando por un tema no te va del apoyo está bien toma grabamos lo monetario está matando el talento lamentablemente eso está matando el talento ya no existe real apoyo así pero no te voy a decir que siempre en verdad porque en verdad hay sucesión y dios sabe que donde dios la puso y bueno no porque también muchas personas que te han apoyado sin ningún tipo de interés a mí también que lo digo la verdad a mí también por eso a ti porque te quieren ver crecer tú entiendes lo hacen de corazón pero hay muchos medios que buscan la verdad pero mira la mayoría de lo que de los programas duros de aquí si tú no tienes un contenido viral ni a veces ni cuartos de coge vamos a decir porque yo lo que le interesa es mantenerse ahí eso está bien pero también tienen que ayudar a las personas que están atrás que sabes tú un ejemplo si viene un momento y yo me meto feo y de todo entonces después me va a venir que yo me acuerdo que que van a ver un vienen con esa mí y por eso que yo lo importante por eso yo sabe que quizás yo no me he pegado porque yo no soy rencorita pero que eso lo importante que tú tienes ahora mismo importante que ya tú tienes trayectoria como artistas que no ha pegado pero tiene una trayectoria como te bregan y eso tú estás en el patio también por un problemita tú tienes con un artista de la alcaldía llamado chucky de legua que fue lo que pasó con el tema yo fui al movimiento paradero como entonces cuando yo fui allá que fue con la gente mía estábamos cuadrando algo al final no se dio porque como te digo siempre habilidad me entienden querían venderme un sueño con una gente y ponemos como con un millonario no que estás haciendo a cotillas récord de que no que miles que miles como que como con un banco al final no se dio nada pero yo ya movió el tema y le voy a dar promoción al tema de el puré entonces después yo veo que la figura que él saca de un vídeo con roche porque sabe quién es el chucky entonces no sé dónde sacó ese código de que el puré y después de que lo veo en el disco que puré puré porque al final ahí fue que se fue más viral donde el disco cuando fue a la cadena que sentiste tú cuando viste ese código yo me sentí yo me sentí porque yo quisiera saber de dónde vino un huevo bombón entonces me entienden eso ahí por el problema copiado también de la yo de ese de uno vamos a poner las cosas claras el 10 el lanzó el puré no tiene el puré como está registrado tu tema porque que sabes que no es el puré porque puede registrarlo no al puré no el sazón pero suena puré 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 entonces que tú vas a tomar entonces con no yo lo que lo dejé ahí yo le estoy dando por todas las redes hasta que salga hablando y diga que el tema de él porque yo quisiera ir a un comentario que diga que el tema de él y que lo que pasa si él habla sobre el tema que él me demuestra que el tema de él porque primero a lo legal la tiene perdida con mi con el proyecto que yo tengo hace mucho con ese tema está tiene ya ocho meses en youtube ya está viejo como quien dice ahí eso no va a decir a mí que alguien va a salir con un código igualito de que después de tanto tiempo es como que yo venga de que una vez no era mismo un tema de misa cotorra a mí no me venden sueños que yo sé y yo tengo experiencia desde antes y yo lo que quisiera es que el de la cara y que diga que la verdad que yo viven copiando tú atención chucky de la guagua ponte claro que aquí está el agua y mi hermano un consejo entonces para todos esos muchachos que están trabajando en los talentos para que cuiden el arte en todos sus escrituras y todo eso que registren para que estén activos a los nuevos talentos los nuevos talentos debemos de cuidarnos yo digo nuevos talentos porque el pisar a pesar de todo yo puedo ser viejo pero a mí no me conocen me pone de que todavía no estoy como te digo estoy talento sin sonido como estos programas entonces yo estoy tratando de salir adelante entonces le digo los nuevos talentos que registren su tema que piensen bien cuando le vayan a cantar algo a alguien que tenga un ching de sonido a cualquier gente me entiendes y que se aseguran bien con quién están trabajando porque mucha gente que también es para engavetarte multarte sacarte todo y al final tú puedas tener hasta 10 años trayectoria de que lo maduro y cuando tú vienes a ver tú no hiciste nada así no se pone entancado que es el jugo que te exprimen y también recuerden al nuevo talento que por lo regular el artista que te coge el tema vamos si no sigue en palabras ya no te roba el tema en un artista ya de nombre que cuando yo sé de eso más difícil si tú no estás reclamar que le gustan nutrirse de los nuevos talentos la mayoría entiende o por qué hay que tal hambre no talento hay que tal hambre el verdadero talento o sale desde el mismo a veces sale del mismo productor escuchan un coro una cosa y ahí yo ellos le quieren llegar a ese código porque mira ahora como te arroba y la hora con el puré que lo está cantando chucky de loba un tema que fue de él que él confía en ese tema todavía todavía para lograr algo claro que sí mira como está chucky por ahí viene y se pega chucky y este muchacho haciendo pero no puede pegar y entonces le va a acabar el sonido porque dime tú me va a dar para él y no es porque de que yo no sea nada de que yo no te pegaba al final que si yo le dedico en más tres barras y yo creo que no canta más nunca porque yo voy a mí como quiera y se pone el movimiento para hacer digo paralelo en todo el mundo porque al final ellos saben que lo que están haciendo no hay talento en el movimiento paralelo no he dicho eso güey porque que al final una cosa no tiene que ver con la otra no hay talento en una máquina de fotocopia una cosa se usa para algo claro que sí un talento si ellos tienen su talento ellos sabrán el talento de chucky del agua cuál es el talento de él cuál es el talento de chucky ya te estoy diciendo no sé si el fotocopia o la maquinilla bueno atención chucky del agua el punto en contacto con ronwider punto r r punto de él sabe mejor que vaya a mi viejo y haga otro frital más duro entonces suba otro tema que no sé al final diego sabe que rompió bueno no hay que hablar mucho señores mi hermano bendiciones monte activo te veo bien porque tú tienes tiene como esa vibra si esa vibra no sino ese positivismo que tú crees en ti que lo importante yo creo en mí yo sé que dios tiene un propósito para mí y para mucha gente que ahora mismo como yo desde hace años está tratando y luchando en esta agua de tiburones como te estoy diciendo piraña que tú ves lo que pasa eso es normal lo que me están haciendo a mí se lo han hecho se lo están haciendo a mucha gente ahora mismo quizás ellos no pueden hacer nada o no quieren hacer nada o lo que sea pero yo no lo voy a dejar si es el problema bueno si es mi hermano vamos a tu red entonces antes de despedirte oye mi red yo no sé lo que pasó a mí como que me hackearon las redes mía pero yo estoy subiendo un instagram nuevo son mi Instagram nuevo es rottweiler rayita abajo rd es el nuevo que yo estoy subiendo rottweiler rayita abajo rd bueno y el youtube el youtube es rottweiler r.r r.r rottweiler con una sola t rottweiler con una sola t bueno yo te sabes antes de despedirte entonces vamos a darle con un buen show vamos a ver lo que contigo si rottweiler talento sin sonidos radio yo 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 empiezo tu eliminación está en proceso para todo tu combo de rata yo traigo queso sientan como los aplasto con su propio peso el mundo tiembla si por el micrófono me expreso yo yo lágrima del através es la que voto yo yo lágrima del através es la que voto yo lagrimos del aprieto es la que voto rottweiler en r.r yo lengua larga no existe puya que me valga te pusiste a montapila y te quedaste tu sin carga te recomiendo que del planeta te salgas porque yo vengo a patriarcato lo que se llama nalga pod숙es pones con esta set se van a talencia pa que calle tu bocción y no hable tanta porquería Te guarda un trompón que va a cantar la loteria pa' que vayas a poner a querella a la p pues eso Demasiado duro Rockwire R.R Rockwire, el de la victoria Siri, el puré Ya ustedes saben señores, continuamos Esto es Talento Sin Sonido Radio